Música Bueno amigos, continuamos aquí en esta segunda parte del matutino de Cananga. Soy Luis Manuel Ferreira y ahora tenemos a nuestra doctora, nuestra odontóloga, Endilina Rivas, con la cual trataremos temas en el día de hoy sobre lo que es la odontología. Bienvenido doctora. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí hoy, para comenzar, siempre son muy buenos los conversatorios con ustedes, nos edifican bastante, tanto a nosotros como también a los televidentes que siempre nos preguntan, nos mandan cosas sobre cómo tratar con ustedes también para saltar. Y sobre todo hoy tenemos una inquietud, ¿es fácil llegar al odontólogo? ¿O hay personas que sienten miedo al momento de ir al odontólogo? Bueno, buenos días a todos. Este tema es muy interesante porque es el día a día de la relación de nosotros con los pacientes. Cada vez que venimos, orientamos sobre la importancia de la prevención de las enfermedades y de mantener la salud bucal. Y siempre invitamos a todo el mundo que visite a su odontólogo. Pero nos encontramos con que la persona tiene mucho miedo. ¿Cuál es el principal miedo que se le manifiesta? Por ejemplo, usted se encuentra con algún paciente en una plaza y le dice, doctora, tengo X cosas, me siento mal en esto, una molestia al comer esto, al comer aquello. Y entonces, ¿cuál es? Como usted dice, no, pero pasa por allá para más relajado, volver contigo, evaluarte. Entonces, ¿cuál es el miedo que más le manifiesta? Bueno, las personas se sienten muy vulnerables en ese asiento dental. O sea, pueden ser muy fuertes, muy grandes. Pero, cuando se sientan en ese asiento, empiezan los nervios. Se ven sudorosos, se ven nerviosos, se ven aprensivos. De repente están sentados en el asiento y se quieren ir al baño. Entonces, ya la experiencia que tenemos en el ejercicio, inmediatamente identificamos de que hay un poquito de miedo, aprensión, a veces hay fobia. Entonces, ¿cómo usted lo trata ahí con ese miedo? Bueno, yo les recomiendo a los pacientes o a las personas, a todo el mundo, que ante todo, elijan un odontólogo con el que se sientan cómodos. Eso es lo primero. Una persona donde tú tengas la confianza de hacerle preguntas acerca del tratamiento, me va a doler, qué tiempo va a durar, me van a anestesiar, porque la gente, uno de los mayores miedos es esa anestesia. Que le dicen, me van a apoyar. Eso es uno de los miedos mayores que la gente tiene. Y nosotros tratamos primero de orientar al paciente acerca de su tratamiento. Entonces, cuando el paciente llega, lo primero es crear un ambiente cálido, agradable, cómodo. El consultorio, los pacientes llegan y hay una musiquita de fondo agradable, hay un aroma agradable, hay un clima agradable, un cafecito que se le puede brindar antes de, para ir, ¿verdad?, rompiendo el hielo y entrando ya en ambiente. Entonces, luego que ya eso se puede lograr, pasamos al cúbículo dental, entonces ahí ya se le brinda la atención. O sea, todo lo que usted me ha dicho es antes de entrar. Antes de, porque nosotros sabemos o identificamos los pacientes que son aprensivos. El paciente que visita ordinariamente, no hay que hacer esa rutina porque es un paciente que ya está acomodado. Pero el paciente que viene de primera vez, que te dice, normalmente el paciente dice, ay, doctora, mire, yo estoy así porque es que yo le tengo miedo al odontólogo, yo no puedo, yo tengo miedo de que me vayan a apoyar, de que eso me vaya a doler. Entonces, ya uno sabe cómo manejar la situación, es vital. Es vital la relación odontólogo-paciente para que todo pueda fluir y se le pueda brindar al tratamiento que necesita el paciente. Ha habido un caso, me imagino, que sea vergüenza. Por ejemplo, yo tengo una muela con caries, me da la vergüenza que la doctora Indrina me vea o que le vaya a decir a quien me acompañó, si voy con mi esposa o con un amigo. ¿Será ese caso de que sea vergüenza a lo que pueda tener o al tratamiento que necesite? Claro que sí, Luis. Mira, eso es muy común. Muy buena observación, porque una de las cosas que la persona presenta es que quiere que eso sea íntimo. Nosotros entramos al espacio odontológico, cerramos la puerta porque es un espacio privado y ahí la persona que usted acompaña, puede ser un hijo, un esposo, un amigo, se queda afuera, a menos que usted quiera y tenga miedo de esa persona, tenga que entrar con su permiso. Pero, si la persona dice, ay, doctora, yo tengo esta boca tan abandonada, yo tengo hasta vergüenza de que usted me vea, ay, mire cómo está esa boca, yo tengo esa boca desbaratada, doctora. Yo, mire, no se preocupe, esta es mi carrera, esta fue la profesión que yo elegí y yo estoy para ayudarle. Yo estoy para servirle, no para juzgarle, al contrario, vamos a buscar solución y los que están los vamos a salvar, los vamos a mantener, los vamos a cuidar. Y los que no están los vamos a reponer para que usted pueda comer. Entonces, como te decía, la relación odontólogo-paciente es vital porque el odontólogo debe explicar al paciente el tratamiento y cuál es la ventaja de que él visite al odontólogo. Porque si el paciente está consciente, su conducta cambia. Bueno, tengo miedo, pero al final voy a poder comer. Tengo miedo, pero al final esa muela que me duele me va a dejar de doler. Tengo miedo, pero me voy a poder sonreír. Cuando se le explica al paciente los resultados finales, entonces el paciente cede. Se da un caso que yo he escuchado bastante, a veces que es la limpieza. La gente dice, voy a hacerme una limpieza. Se le dice, no, pero eso es algo sencillo y es quizá 15, 20 minutos. Pero hablan sobre el equipo, lo que se utiliza. Dicen que es muy molestoso. Tal vez a alguien le ha manifestado a usted esa duda o ese temor. Eso también es cierto. Fíjate, depende del tratamiento que se vaya a usar con el paciente. Hay limpiezas o profilaxis que son muy simples. Que son pacientes que tienen una plaquita suave, que no hay que utilizar instrumentos un poquito más fuertes para retirar el tártaro. Cuando se va a retirar ya una piedra calcificada, un tártaro que está profundo, debajo de encía, ¿entiendes? Ahí hay que utilizar otro tipo de equipos que pueden ser un poquito molestosos, pero no que no se tolere por el paciente. Porque ese mismo equipo se puede graduar. Se puede graduar más leve, más fuerte. A veces el paciente ya está anestesiado, cuando usted puede usar una alta potencia. Eso depende mucho del clínico, de cómo lleve ese paciente de manera suave. Porque el paciente hay que ir encaminándolo hasta que te tenga la confianza para ir tranquilamente. Entonces al principio usted hace una cita suave. Después hace una cita con un paciente, una consulta simplemente. En el cual consiste en usted acercarse al paciente, explicar el tratamiento. Yo siempre tengo el espejo. Le presento al paciente, mire, esa es su condición. Tenemos caries, tenemos esto. Ahí es donde la persona dice, ay, qué vergüenza. Usted lo calma y le dice, mire, vamos a hacerlo en tantas fases. Usted puede venir en tantas visitas. Hoy simplemente fue para conocernos y para conversar. Ya en una segunda cita el paciente viene listo, mentalmente preparado para esa limpieza. Y usted le puede decir, miren, esta limpieza va a ser de esta forma. No te preocupes, te puedo poner una anestesia tópica. Nosotros también tenemos anestesia tópica que en la encía funcionan. Y se le puede llevar al paciente. Hay tratamientos que si son más profundos, puede que anestesiar. Y también se le explica al paciente. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que van a los dispensarios en los barrios. Y antes de ir, preguntan, ¿tiene buenas manos el odontólogo? Porque dicen, no, fulano, tal odontólogo tiene las manos muy pesadas, manos muy duras. Realmente, ¿a qué se refiere? Y si usted ha escuchado directamente en su consultorio, que alguien le pregunte, yo voy a una consulta, pero ¿y sus manos? ¿Son duras? ¿A qué se refiere? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros los odontólogos trabajamos en un espacio pequeño, que es la cavidad bucal. Es muy sensible, muy nervada. O sea, hay terminaciones nerviosas que están ahí. Entonces, cualquier mínima fuerza que se haga, el paciente lo siente considerablemente. Entonces, hay que trabajar con delicadeza. La odontología se trabaja con delicadeza. A veces, hay procedimientos, como extracciones dentales, que hay que hacer un poco de fuerza, que a pesar de que el paciente esté anestesiado parcialmente, porque no es una anestesia general, sino que es una anestesia local, el paciente puede sentir esa mano que tú dices. Eso se puede sentir. Pero, realmente, por eso te dije, todo depende de la elección del odontólogo que se haga. Si usted es aprehensivo, si usted es ansioso, si usted le tiene fobia a la consulta, busque un odontólogo por recomendación. Para que ya usted vaya más seguro a través de tu experiencia, que tú me digas, mira, yo fui donde ese doctor, ese doctor es muy cálido, ese doctor te explica. Porque la persona lo que quiere es que le escuche. Exacto. Cuando la persona tú la escuchas y tú la concientizas, oye, yo te lo digo por la práctica clínica, el paciente cede, el paciente cede y la conducta cambia. Entonces, esa mano fuerte, eso es cierto. Hay procedimientos que a veces llevan un poquito más de fuerza y hay procedimientos que no tanto, pero cuando el paciente ya tiene una condición de temor excesivo, lo ideal es que busque un odontólogo que sea recomendado con una mano suave, como usted dice. Hay personas que llaman, voy a llamar a la secretaria de doctora Endilina Rivas para una cita, y amablemente me dicen, sí, venga el viernes a las 10 de la mañana, y luego yo no aparezco. ¿Realmente se ve eso con frecuencia? ¿Cómo se maneja? ¿Le dan seguimiento? ¿Cómo se hace ya cuando usted va? Por ejemplo, usted llama a la secretaria. ¿Cuántas personas tenemos por hoy? Tenemos 10, pero cuando usted va solamente hay una. Eso pasa, pero el margen no es tan amplio. Puede pasar con una persona que se retrasó, si es un paciente nuevo, puede pasar a veces por el mismo miedo que existe. Yo he tenido pacientes que hacen la cita, no van, ay, doctora, yo no fui, pero es un miedo que me dio a última hora. Se me metieron unos temblores que yo dije, yo no puedo salir para la calle. O sea, eso pasa, pero eso siempre se maneja. Es lo menos, porque ya tenemos la característica que te expliqué, acogemos al paciente, acogemos a la persona, le dedicamos su tiempo, y la gente se siente cómoda. Le brindamos un espacio donde se siente acogido y se siente familiarizado, y donde aparte de eso se le brinda la salud. Entonces, por eso eso casi no me sucede. Ha pasado con pacientes nuevos, pero después que el paciente ya va y vive la experiencia, conecta con el servicio, conecta con el centro, normalmente si se van a ausentar, dan excusa. No, yo lo digo porque yo he hecho como cinco citas en el Sancho Sama. Luis está hablando de su propia experiencia. Sí, en ese caso sí. Ya sé. Y nunca aparece, incluso una vez me estaban llamando, pero recuerde que usted hizo un compromiso. Sí. Y es así, pero déme un tiempocito más y nunca aparecí. Sí, eso es importante porque realmente uno se organiza y se compromete a cada paciente para darle calidad de tiempo. Uno agenda un tiempo y cuando ese tiempo el paciente no llega, pues entonces se pierde para otro paciente. Así es. Eso es cierto. Y estando dentro también, ¿han visto una persona que se haya querido salir del proceso, del procedimiento, o de simplemente pasar al cubículo, como usted dijo anteriormente? ¿Se han dado también este tipo de miedo? O sea, ¿se ha manifestado en el momento frente a todos? No, yo no voy a entrar. No, de no entrar así tajantemente no, pero sí me ha pasado. Tengo algunos pacientes que ya nos conocemos, que son personas que se manejan de manera especial. Hay personas que son claustrofóbicas, que no quieren que les cierren el cubículo. Hay personas que tú no, trabajarles muy vertical también se sienten que se están ahogando. Y eso también se maneja con el paciente. Me pasó hace poco con un paciente que tenía unas citas, ya tenía dos citas, y en la cita final, cuando había que concluir ya el procedimiento de restauración de una pieza dental, se me puso muy ansioso, muy ansioso. Paramos, respiramos, tomamos agua, hablamos, hicimos un chiste, nos reímos, pero ya estábamos en la fase final y él tenía todo controlado. Terminamos, ya concluyó. Porque ya él estaba en un momento un poquito de ansiedad, pero que el clínico tiene esa parte de identificar lo que está pasando. Por ejemplo, en mi consulta, en mi cubículo, yo siempre le digo a mi paciente y a mi secretaria, yo tengo que tener café y música aquí. Aparte de los pacientes para ver café y música, porque lo disfruto. Entonces en mi cubículo siempre hay música, yo siempre estoy cantando, tarareando una canción y todo eso relaja. Y algunos pacientes me dicen, doctora, esa es la clave suya, usted anestesia a uno con esa música. O sea que el ambiente es muy importante, que se pueda crear, que el paciente se sienta cómodo. Cuando tú logras que el paciente se sienta cómodo, coopere, el tratamiento es exitoso. Y volviendo a mí, una vez yo fui también a un dentista, yo tenía un dolor de muera, como decimos siempre, y había por el miedo y las cosas. Pero yo pasé por un lugar y tuve como confianza. O sea, el odontólogo ya falleció, no voy a mencionar su nombre. Era muy común mencionarlo en el barrio. Una persona de mucha prestancia moral, ¿qué se dice? Sí. Y profesional. Y yo dando vueltas, bueno, encontraba, entré. Pero se me dio, él me recibió muy bien. Pero cuando él me decía, abre la boca, los nervios no me permitían abrirla lo suficiente. Que llegó un momento, pero lo que me dijo, uno tomó un calmante y después tú vienes, fue lo que él me dijo. Porque realmente los mismos nervios, se dan como que la boca se me cerrara. Sí, 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 porque imagínate, los nervios te bloquean. Los nervios te bloquean verdaderamente. Cuando son casos así, lo que hay que lograr es que el paciente tenga confianza. Se hacen los trabajos parciales. Por ejemplo, si te bloqueaste, bueno, nada más me abre así, vamos a limpiar los cuatro de adelante. Vamos a lograr esa confianza. Vamos a hacerlo suave, sin que te molesten, lo más que se pueda. Y ya cuando tú ves esos cuatro de antico limpios, ay, pero mira qué bien se ven, mira qué bien. Los que están atrás, podemos limpiarlo y dejarlo así. Y ahí mismo, o sea, el manejo con el paciente, estar conectado. Esto lo hicimos, mira cómo tú llegaste, mira cómo te vas. Y cómo tú lo sientes. Date una enjuagadita. Vamos a ver cómo te sientes el aliento ahora, nada más que limpiamos esto. ¿Entienden? Entonces todo eso influye. Hay personas que tienen fobia extrema, fobia, que para recibir el tratamiento, a veces se usa la sedación. Eso es una opción también. Se usa la sedación con unos óxido nitroso, que es un gas, el gas de la risa, le dicen. Pero eso ya hay que hacerlo de la mano con un anestesiólogo. Que va, te siente el paciente y se hace el trabajo. No me ha pasado en la parte operatoria, pero sí hay pacientes que me lo han sugerido cuando hay que hacer extracciones múltiples o cuando hay que hacer procedimientos fuertes, por ejemplo, extracciones de terceros molares, que ya hay puya, hay puya. Entonces, en esos momentos, sí, lo hemos conversado, pero no hemos llegado hasta ahí. Hemos logrado manejar al paciente. Bueno, doctora, vamos a recordarle su contacto, su dirección, su teléfono, para que puedan también nuestros oyentes, nuestra audiencia, en algún momento, buscar sus servicios. Claro que sí. Estamos en el Centro Odontológico Doctora Rivas. Estamos en la Avenida Tiradentes, esquina Calle L, Plaza Calderón, en el segundo nivel. Estamos para servirle. El teléfono de nuestro consultorio es 809-547-3583. Ahí estamos para brindar una experiencia positiva y para preservar su salud bucal, rehabilitar, que usted pueda sonreír libremente. Bueno, doctora, muchísimas gracias siempre por traernos siempre estas recomendaciones y aliviarnos de miedo. Yo sé que usted que nos vio hoy, ese miedo que tiene ya lo va a soltar y ahí tenemos los contactos para que pueda también ir donde de Indilina y le pueda dar esta asesoría directamente a ustedes. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Agradecemos la presencia de la doctora nuevamente. Gracias. Pueden despedirse de su audiencia. Muchas gracias a todos. Les espero por allá. Y también por aquí continuamos orientándoles, ¿verdad? Para preservar, mantener nuestra salud bucal. Así es. La doctora retorna el próximo miércoles y nosotros lo vemos mañana, si Dios quiere.